Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross. Por así decir, el primer vídeo oficial, aunque no os voy a mentir, voy a aprovechar este vídeo para hacer un poquito de spam. Estaremos jugando a este mismo juego en el directo que tenéis en la descripción, twitch.tv-cc-sin-y-t. En el momento se haya subido este vídeo, que se habrá subido a las 7 y algo de la tarde, estaremos en directo, así que no dudes en pasarte porque estaremos dándole bastante caña. ¿Qué es lo que pasa? Como sabréis, hoy ha salido, literalmente hoy ha salido el juego, y he hecho un directo de más de 5 horas y media en el cual hemos estado haciendo redroll para conseguir una cuenta medianamente decente. Ya sabéis, lo he dicho muchísimas veces, también, bueno, no solo yo, de hecho esto yo es algo que desconocía, ¿no? Ya sabéis que no he jugado a la versión japonesa más que para probar un poquito el gameplay y todo lo demás. Yo no sé qué cartas son las más tochas, yo no sé qué cartas son las que hay que buscar para el redroll, más allá del Meliodas Verde, que es la única carta por la que todo el mundo coincide que tienes que tener. Si tienes a Meliodas Verde, puedes jugar tranquilamente, puedes pasarte la mayoría de la historia tranquilamente, y luego hay algunas otras cartas que te pueden venir bien de cara al futuro, pero lo importante es el Meliodas. Así que si podéis hacer redroll hasta conseguir al Meliodas, es algo que recomiendo muchísimo. ¿Qué pasó? Que insisto, estuve más de 5 horas y media hasta que salió, intentaré extraeros un vídeo de cómo fue la experiencia, porque fue delirante a más no poder, aunque como al final acabé poniendo música, igual no voy a ser capaz de traerosla, pero bueno, algunas partes seguramente sí. La cosa es que, bueno, ya tengo mi cuenta, he estado farmeando, he estado avanzando bastante, y hoy en el directo le daremos muchísimo más caña, insisto, yo aún no tengo muchos conocimientos del juego, ya he desbloqueado dos de las características del juego que consigues avanzando, que son, por ejemplo, a Diane para utilizar los equipamientos, para romperlos, para conseguir materiales, etc., y a Van para hacer las comidas que mejoran a tus personajes de cara a las peleas. Así que, nada, hoy seguiremos avanzando, insisto, seguiremos descubriendo cosas sobre el juego, si queréis darme consejitos, pues son más que bien recibidos, pero actualmente la cuenta que tengo es esta, no os voy a mentir, le he metido 5 euritos, porque había un pack que te regalaba un ticket SSR, y me ha salido la Diane que me gusta, porque me gusta muchísimo esta carta, gente, me parece una ilustración preciosa, sinceramente no sé si puedo ver la ilustración en grande, no sé si se puede hacer, pero ya os digo que vamos, no me arrepiento de nada de haber gastado 5 eurillos en este ticket SSR para que me saliese esta Diane, porque de verdad me parece una auténtica preciosidad de carta. Así que, gente, espero que os paséis por el directo, vamos a darle bastante, bastante caña a este juego, ya os lo digo, voy a traer contenido a saco sobre este juego, sinceramente no sé si mucho, porque ya hay muchísima gente que ha traído los típicos vídeos, ¿no?, de cómo hacer, cómo empezar, etc., yo no creo que traiga esto, a partir de ahora intentaré traeros las novedades, por así decir, pero más allá de eso no voy a hacer lo típico, no voy a hacer lo que hacen todos, es que ya sabéis que no me gusta trabajar de esa manera. Así que nada, gente, insisto, seguiremos descubriendo cositas en la descripción, enlace twitch.tv.com, vamos a darle caña al Nanatsu, hasta vamos, estar mamadísimos. Nos vemos en el directo, gente, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!